Sigue el debate político por los sueldos en el Estado. En este caso, el que lleva hacia un extremo la situación es Ampros, que hoy volvió a rechazar una propuesta del gobierno. Pablo Zolardi con este tema. 5% de incremento para julio, 5% para agosto y 5% para septiembre. Más mejoras en los adicionales específicos. Esto es lo que se les ofreció, pero hubo un rechazo. Y la conducción de Ampros interpreta que esto tiene que ver con condiciones negativas de trabajo, que le falta plata a los médicos y a los profesionales de la salud en general. Y esto está arriesgando varias especialidades. El informe. Por casi un 60% de los votos de unos 5.000 afiliados, los profesionales de la salud rechazaron la última oferta salarial del gobierno. La propuesta implicaba 5% por mes para julio, agosto y septiembre y mejoras en adicionales de responsabilidad y especialidad. Pero el gremio reclama una mejora urgente para evitar que siga la fuga de profesionales a otras provincias y países. Porque hay muchos que todavía quedarían por debajo de la línea de la pobreza, por debajo de la canasta familiar. Y la verdad que son profesionales que se han capacitado durante años, que están atendiendo a destajo, que están atendiendo sobrecargados, muchísima población y que no pueden estar ganando lo que ganan. Ampros reclama más salarios para los profesionales de la salud. Y propone sacarlos de las últimas atribuciones que autorizó la legislatura en el programa integral de salud. Los profesionales acordaron seguir con las medidas de fuerza que implican asistir a los centros asistenciales, pero solo atender urgencias y emergencias. Y que saquen el dinero de la emergencia sanitaria, que es la que han planteado ellos mismos en la legislatura. Entonces, bueno, que de allí saquen los recursos, ¿no? Porque la emergencia sanitaria no es solamente para perseguir a los profesionales, sino es para buscar y encontrar recursos para mejorar la atención a la población. Bueno, por este lado, Pablito, lo que tiene que ver con el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, que ya sabemos la situación que vienen acarreando, ¿no? Y por ahí esta falta de acuerdo en cuanto a lo salarial, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ATE? Bueno, ATE también tiene representación en la salud, tiene los no profesionales, es otro de los gremios fuertes, que también tiene representación en otros escalafones como la administración central. También rechazó la propuesta y hoy tuvo asamblea de delegados, en donde votaron un reclamo para elevarle al Ejecutivo mientras esperan una mejora en la negociación. El reclamo tiene que ver con cumplimiento de acuerdos paritarios anteriores. Pero además de varios puntos que enumeran y esperan algún tipo de respuesta sobre que lo cumplan o que expliquen por qué no lo cumplan, pero además que eleven el piso salarial a 870 mil pesos, quieren llegar a la canasta. Por lo pronto, esto no está propuesto ni está cerca en la discusión. El próximo jueves habrá movilización y concentración frente a las oficinas de la subsecretaría de trabajo. Esto como inicio del plan de lucha.